Qué maravilloso, qué maravilloso. Ha publicado más de una docena de libros, entre los cuales voy a nombrar simplemente algunos, porque la docena sería muy largo. El viaje sedentario, México, ciudad de papel, ensayo de contraconquista, cánones subversivos, que es una suerte de biografía intelectual. También es autor de novelas, El retiemble en su centro la tierra, Amor propio y Tres lindas cubanas. Dice ser un lector disciplinado, severo, riguroso. Y además, en uno de sus libros de ensayos que he mencionado, El viaje sedentario, habla de su casa y, por supuesto, de su biblioteca. Me parece interesante señalárselos porque verán ustedes que tiene mucho que ver con este panel. Dice así, pero mi casa es también una biblioteca, espacio en el que se resuelve mejor que ningún otro la antinomia de la inmovilidad y los desplazamientos más aventurados. Para luego decirnos, mi biblioteca ha invadido mi casa. Por ello es que entiendo que nadie mejor que Gonzalo Celorio podría asumir la función de coordinador de este panel, pues nos confiesa en ese mismo ensayo que los libros le provocan el gusto, la pasión, el cariño, la alegría. Lector, como ya dije, y además coleccionista, por lo que se ve también, o sea, por lo menos, atesora muchos volúmenes en su biblioteca. Y dice de ella, no es gigantesca, pero sí consistente, fundamentalmente de literatura y en especial de lengua española. Es rica en literatura mexicana y cubana, en ella me siento como en un paraíso. Y para darle la palabra voy a recordar unos versos de Temeo, dedicados a los libros. Retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Esa era la palabra. Muchas gracias a Melchora por esta presentación, que no me esperaba. Y no tengo entonces nada que decir. Me voy a limitar a fungir como coordinador de esta mesa y a darles la palabra a cada uno de los cinco participantes en este panel, que como ya se ha señalado, lleva por título Bibliofilias, coleccionismo de libros y edición. Voy a empezar en orden alfabético por presentar a César Antonio Molina, que nace en La Coruña en 1952, que tuvo un doctorado sobre la prensa literaria española, que fue publicado en tres volúmenes. Fue profesor de teoría y crítica literaria en la Universidad Complutense y lo ha sido en los últimos ocho años de Humanidades y Periodismo en la Universidad Carlos III. También durante varios años fue coordinador de los cursos de Humanidades de la Universidad de Verano del Escorial, que fueron realmente muy famosos y muy exitosos. trabajó en Cambio 16 y Diario 16, en donde llegó a ser director adjunto y responsable de las páginas de cultura y de los suplementos, culturas y libros. En 1996 se incorporó al Círculo de Bellas Artes como director gerente y después ha desempeñado puestos realmente muy importantes de una gran trascendencia en la vida cultural española y de lengua española. Fue director del Instituto Cervantes y fue nada menos que ministro de Cultura del Gobierno de España. Ha publicado más de 30 libros de ensayos, de prosa y también hay que decir que es poeta. En la actualidad es el director del Centro Internacional para la Investigación, el Desarrollo y la Innovación de la Lectura de la Casa del Lector y nos va a leer fragmentariamente alguna ponencia que tiene que ver precisamente con la lectura. Adelante, por favor. Gracias por tus palabras y también a ustedes por estar aquí y acompañarnos y mostrarles mi alegría de estar aquí en Panamá, en mi caso por primera vez. Como tenemos poco tiempo, yo voy a leer solo un fragmento y espero que el coordinador no me llame la atención por haberme pasado. Algún minuto me pasaré, pero un fragmento de un texto más largo. El avance en la digitalización de los contenidos, tanto textuales como procedentes de otras fuentes audiovisuales, ha sido en los últimos años tan imparable como asombroso. Desde aquel año de 1969, en el que se crea el código ASCII, primer sistema de codificación informático, hasta hoy, todo ha experimentado un vertiginoso desarrollo. En 1971, Michael Hart diseñaba y hacía público su proyecto Gutenberg, primera pretensión con visos de realidad de digitalizar la mayor parte de los libros existentes. Años después, en 1993, la Online Books Page generaba el primer repertorio de libros electrónicos gratuitos. Ese mismo año, Digital Book lanzaba al mercado sus primeros 50 libros digitales en disquete. Dos años antes de acabar el siglo XX, se ponían en el mercado los primeros lectores de libros electrónicos, Rocket e-book y Shop Book. En 2004, se comercializó la primera pantalla con tinta electrónica. Uno de los inversores internacionales en el desarrollo de esta tecnología, nacida en el Media Lab del MIT, fue precisamente el gran editor español Germán Sánchez Ruiz Pérez. Y apenas seis años más tarde, en torno al año 2010, el número de títulos en formato electrónico superaba largamente el millón. Nicolás Carr, en su obra, ¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes? afirmaba algo que, muy a mi pesar, reconozco como inevitable. Que el futuro del conocimiento y la cultura ya no se encuentra en los libros, ni en los periódicos, ni en la televisión, ni en la radio, ni en los discos o CDs, ni en el cine, sino en los archivos digitales difundidos por nuestro medio universal a la velocidad de la luz. Hoy en día, los dispositivos lectores electrónicos han multiplicado extraordinariamente su oferta, haciéndose más asequibles y el público, preferentemente el comprendido entre los 15 años y los 35 años, empieza a dotarse de semejantes instrumentos de un modo creciente, hasta el punto de que, según la encuesta realizada hace tan solo unos meses por la Asociación Americana de Bibliotecas, el 72% de dicha población busca prioritariamente sus necesidades de información en soportes distintos al papel, si bien este sigue siendo materia posterior de consulta para una mayor ampliación o aclaración de conceptos. Y el 30% de la población de esa misma edad usa de forma casi única el lector electrónico, las tabletas, a mí me gusta decir siempre tablillas, como en la antigüedad, o los dispositivos de pantalla en general como vías de acceso a los contenidos tanto de estudio como de puro ocio. Sin duda, nos encontramos ante una verdadera revolución cultural, en donde la tecnología seguirá aportando nuevas y deslumbrantes posibilidades, pues no en vano y, sobre todo, si lo comparamos con la madurez de la tecnología del libro en papel, más de 500 años la contemplan, dicho proceso se encuentra aún todavía en la prehistoria. Es difícil imaginar lo que nos propondrá en apenas los próximos 20 años y cuál será su impacto en el ecosistema informativo, habida cuenta de que en ese mismo lapso de tiempo, y si miramos hacia atrás, Internet aún no se había popularizado y hoy somos incapaces de vivir sin su presencia. Las viejas categorías han quedado superadas. Los conceptos adquieren nuevos significados, más amplios, más heterogéneos. Entre tanto, la información fluye como jamás antes había ocurrido en la historia de la humanidad. Se generan un volumen y diversidad incomparables. Se difunde un espacio global e ilimitado, y a una velocidad y con una accesibilidad impensables hace tan solo unas escasas décadas. Si durante siglos dicha información perteneció tan solo a unos pocos celosos guardianes de la misma por el poder que les confería, hoy forma parte de la práctica totalidad de nuestro entramado social. El aire que respiramos se compone de oxígeno, nitrógeno e información. Y su valor estratégico crece cada día, tanto que sin duda alguna se convierte en recurso fundamental para el progreso. Si antes podíamos afirmar que la información es poder, hoy, con visión más esperanzada, democrática y ética, nos atrevemos a afirmar que la información es capacidad de desarrollo continuo, personal y colectivo. Pero para que dicha información en cantidad y variedad alcance su verdadero sentido, que no es otro que el de contribuir al conocimiento, al aprendizaje permanente, a la sabiduría, debe de poder ser deseada, localizada, interpretada, comprendida, razonable, imaginativa y emocionalmente, valorada, seleccionada, asimilada y compartida. Es decir, debe poder querer y saber ser leída. Leer es una condición inseparable del ser humano. No me refiero a la imprescindible lectura alfabetizadora, siempre derivada de una convención cultural, de ahí la existencia de diversos alfabetos, sino a la lectura anterior a esta misma, a la lectura primigenia, a la lectura como forma de relación con la vida y muy en especial como nutriente de ese aprendizaje que nos distingue como especie, movidos mágicamente por la curiosidad, la necesidad y el afán de descubrir, de desentrañar el sentido, de cuestionarnos y tratar de hallar siempre las respuestas. Una atracción que experimentamos desde el mismo momento de nacer y que se construye a mayor o menor ritmo hasta el último aliento de nuestra existencia. Es ese deseo cargado de emoción quien despierta los resortes de la atención, cincelando nuestro intelecto tan temprano casi como nuestra propia existencia. Más que homo sapiens, somos homo dicens, hombre que aprende a lo largo de toda su vida y ese aprendizaje depende de forma sustancial de la calidad y cualidad de nuestras capacidades y motivaciones lectoras, de cómo hagamos visible lo opaco, de cómo seamos capaces de desvelar y de conocer, de nuestra habilidad, frecuencia y potencia lectora. Hay que evitar que ese homo sapiens, homo distens, se convierta en homo pantálicus, término acuñado por Lipovetsky, absorbido por lo disperso, lo banal, lo intrascendente, secuestrado por la fascinación del medio más que por el valor y la cantidad y calidad de los contenidos. Leer el mundo que nos rodea y los misteriosos espacios interiores que nos construyen como personas. Leer la dulce melodía que nos atrae o nos conmueve, la luz que nos baña o nos ilumina. Leer el recuerdo y el mañana, la alegría y la pena, la sonrisa y las lágrimas, esos otros alfabetos imprescindibles cuando los sonidos no son capaces de explicar más que a través del silencio licuado. Leer los acontecimientos, los hallazgos, las sensaciones. Pero de repente todo tomó otra orientación. El pantarrey del clásico se hizo acelerada realidad en mil y una pantallas. Lo estable se volvió cambiante, lo permanente transitorio, lo sólido se mudó en líquido y a la cultura impresa de lo letrado se sumó aquella otra que hoy nos envuelve, que no viene a destruir la anterior, o al menos sería ese mi deseo, sino a complementarla, a cartografiarla de nuevo, a sembrar de retos y apasionantes desafíos un esquema comunicativo que parecía definitivamente establecido. Mostradme vuestras bibliotecas y os diré cómo sois. Jamás dejaré de ser hombre de libro, ni creo que haya un objeto que me cause más placer y del que tenga tanta necesidad de sentirme rodeado. Pero no vivo la presencia de estas nuevas realidades como un proceso de extinción o antagonismo con todo lo anterior. Más bien, todo lo contrario, creo que estamos en los albores de un nuevo descubrimiento lector. Nunca, ciertamente, se leyó más y mejor que ahora y nunca se dejará de hacer si en el cambio de paradigma en el que estamos inmersos no nos dejamos llevar ni de vanas profecías ni de interesados argumentos. Sí, por el contrario, lo vivimos como una oportunidad extraordinaria que amplía nuestros límites siempre y cuando seamos capaces de establecer los modos y maneras razonables que rijan este nuevo ciclo cultural. Y es que el advenimiento del texto electrónico y con él de la lectura y escritura electrónicas no son sólo nuevas literacías que pudieran corresponder a nuevos alfabetismos, sino una evolución trascendental que de nuevo hará dar al hombre un paso esencial en su desarrollo. No consiste tan sólo en trasegar el vino viejo en odres nuevos. Es necesario investigar, experimentar, analizar con todo detenimiento lo que cada uno de los nuevos soportes y procedimientos significa. Ser capaces de determinar las aportaciones realmente positivas que los mismos ofrecen y al mismo tiempo equilibrar, moderar algunos de sus peligros que pueden atentar no sólo a la forma de leer que consideramos tradicional, sino incluso a nuestra forma de pensar y por tanto de ser. De un lado, la incapacidad de centrar la atención y por lo tanto de generar esa lectura profunda que lleve al conocimiento y a la asimilación permanente del mismo. por otro, una pulsión excesiva por la velocidad, por la inmediatez, por la instantaneidad, en tanto la lectura como tal siempre depende del puro sereno de quien lee. Y una aparente sabiduría que sólo puede esconder superficialidad, como la de esos turistas que han perdido el verdadero sentido del viaje creyendo que el mismo no es sino la acumulación de infinidad de lugares visitados, muchos de ellos vividos con tal apresuramiento que nada son capaces de grabar en su alma y en su corazón. Leer con concentración, atención y en silencio todavía no es algo arcaico y prescindible. Se haga a través del soporte de los últimos 500 años o de las pantallas teléfonos o futuras gafas de la realidad virtual más sofisticadas. La cultura y el conocimiento siempre se obtendrán estudiando, es decir, firmando una alianza imperecedera con el aprendizaje, leyendo, interpelando y comprendiendo venga del soporte que venga. En el poema Un lector, Jorge Luis Borges escribió algo que antes, a no ser Montaigne, Johnson o Cervantes a través de Don Quijote, nadie había firmado con tanta lúcida rotundidad. Que otros se jacten de las páginas que han escrito. A mí me enorgullecen las que he leído. El océano electrónico del libro y la lectura necesita urgentes cartas de navegación que eviten bajíos, escollos y engañosas ensenadas. Su propia configuración no lineal, arbórea, permanentemente inacabada, fragmentaria y multifuente, convergente en sus lenguajes y rabiosamente participativa, siendo en potencia de inmensa riqueza, puede llegar a constituir también el origen de no pocas adversidades, de no pocas carencias y pérdidas lamentables. Sentimos la atracción de esa biblioteca infinita que un día soñaran Baselar y Borges, para ellos equivalente al propio paraíso, que escribieron que el paraíso debía ser o deseaban que fuera una inmensa biblioteca. Humberto Eco incluso iba más allá, afirmando que si Dios existe, debe ser una biblioteca. Esa dimensión de totalidad y de infinitud es hoy posible gracias al aporte digital. Mil y un camino ante nosotros se abren. No debemos ser incautos ni dejarnos llevar por el simple impulso de la moda o el mercantilismo. Necesitamos conciliar la cultura lectora de siempre con la que ahora surge. Y ello significa ser capaces de crear nuevas metodologías, nuevas didácticas lectoras. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias a César Antonio Molina por esta espléndida ponencia que nos habla fundamentalmente de una gran conciliación como un gran pacto entre la lectura de siempre y los nuevos mecanismos de lectura que no son necesariamente incompatibles. Voy a presentar ahora a John O'Neill quien es miembro de The Hispanic Society of America en New York. Él tiene un doctorado en filología hispánica por la Universidad de Wisconsin en Madison. es jefe actualmente de la sección de manuscritos y libros raros. Ha sido director del seminario hispánico de estudios medievales y tiene algunas publicaciones le decía yo hace un momento en la antesala de esta sala que había uno cuyo título me resultaba muy interesante y que traduzco de esta manera de falsificadores y bibliófilos un nuevo análisis de la técnica de impresor en la edición de Burgos de la Celestina dos obras maestras españolas. También tiene un libro que celebra la vida y la obra de María Rosa Lida esta gran filóloga y tiene un artículo importante que yo creo que es uno de los referentes de la ponencia que va a presentar que se llama Archer Huntington y las primeras publicaciones de la Hispanic Society of America Nacionalismo y Bibliophilia Nueve ensayos sobre coleccionismo y las artes contemporáneas del libro con ustedes John O'Neill que se va a referir como ya lo anunciaba a Archer Huntington coleccionista y editor de libros adelante John vale muchas gracias y gracias también por la promoción del libro a ver que desordenadamente no accesible aquí pero bueno es que pasamos de una biblioteca nueva para decirlo así que ha descrito el compañero César Antonio es que pasamos a la Hispanic Society of America que se ubicaba en en el norte de Manhattan en New York uptown muy uptown así que pero lleva más de 100 años allá y al entrar en el museo y biblioteca y creo que al entrar el visitante en el museo le da una sorpresa ver más o menos el primer cuadro que se ve al entrar es el retrato de la duquesa de Alba por Goya y siempre la pregunta es si es original y si es original así que y la segunda sorpresa es pasar a la sala Sorolla donde están las visiones de Sorolla y otra sorpresa más importante para mí a mi parecer por lo menos es saber que también hay una biblioteca es la biblioteca tal vez la más importante en Estados Unidos para el libro hispano así que las cifras tenemos como 200 mil manuscritos unos 15 mil libros impresos antes de 1700 unos 200 250 incunables unos 10 a 12 mil libros impresos entre 1701 y 1830 después de 1830 entramos en la época moderna que no es mi responsabilidad así que bueno y ahora empiezo a leer aunque fundado en 1904 y sin torbellino de aplausos como apuntó el mismo Huntington en su diario Archer Huntington el fundador la Hispanic Society of America fue el fruto de una semilla que le fue plantada en la mente del joven Huntington cuando después de una visita al museo de Louvre en París cuando tenía 12 años en el año de 1882 dice en su diario pienso que un museo es la cosa más grandiosa del mundo y me gustaría vivir en uno y luego unos años después en 1889 ese sueño inocente de un niño vuelve a tomar una forma más concreta cuando durante una visita a México experimenta una extraña epifanía y describe su estancia en México como una revelación y declara con aún más convicción si alguna vez llego a construir un museo será un consuelo pensar que tenía que ser así ese camino es el camino que tenía que tomar y fue durante su visita a Europa en 1882 cuando Huntington leyó por primera vez y de ahí pensamos más o menos la idea o la fascinación por España leyó por primera vez el libro de George Burrell sobre los gitanos en España que se llama The Zincali y también importante tomó sus primeros pasos en el mundo de coleccionismo y compró unas monedas y escribiendo en su diario hoy compré algunas monedas raras poco poco consciente del coleccionismo que acaba de nacer dentro de mí y pocos años después ese este afán por coleccionar monedas selló paso a otra pasión aún más consumidora la bibliofilia en 1891 en una carta a su madre y escribió mucho a su madre pero una carta a su madre Huntington escribió y cito otra banda de relucientes ediciones ha caído en mis redes me senté a la orilla tuve el anzuelo cebado durante algún tiempo con certificados dorados lo eché donde las había visto la última vez y de repente picaron ahora doce preciosos ejemplares con sus lomitos de vitela amarilla me miran de reojo desde el estante tres no te voy a aburrir con los subtítulos de los siglos de los siglos XV y XVI pero haz el favor de hacer una reverencia mientras te susurro que tres de ellos son únicos en esta manía norteamericana por coleccionar obras de arte y libros europeos que vio luz en la última década del siglo XIX y la primera del siglo XX no andaba Huntington solo entre los otros coleccionistas figuran los nombres de John Pierpont Morgan quien empezó su colección en la década de los 1890 aunque su colección se abrió al público después de su muerte en 1924 Isabella Stuart Gardner también activa en la adquisición de arte en la misma época que Morgan pero fundando su museo en 1917 y Henry Clay Frick cuya colección privada se abrió al público después de su muerte en 1919 pero Huntington se destaca de este grupo de coleccionistas en varias maneras primero por su fervoroso deseo de poder estudiar y editar las obras en su biblioteca algo que con la excepción de su edición del poema New Seed no llegó a realizar otra vez en una carta a su madre escrita el 6 de diciembre de 1920 dice en los tiempos en los que trabajaba sobre el Seed era libre y relativamente pobre bueno relativamente pobre y durante los 10 años que dediqué a tan laborioso trabajo estudiando también árabe u otras lenguas me sentí gloriosamente realizado una segunda diferencia fue no quiso nombrar el nombre por sí mismo no quiso dar el nombre de Huntington en el museo por eso el nombre de la institución es la Hispanic Society of America y mientras los otros coleccionistas coleccionan obras de arte de todo el país europeo Huntington mantuvo su enfoque en lo español lo hispano y lo portugués y según los reglamentos los reglamentos de la Hispanic Society dice donde quiera se hable o se hablara el castellano o el portugués y desde el primer momento Huntington tenía una clara visión de cómo iba a ser su museo debe condensar otra vez cito debe condensar el alma de España en significados a través de trabajo de mano y del espíritu no debe ser un montón de objetos de aquí y de allá hasta que parezca un congreso de arte reliquias de las naciones medio muertas en una orgía y también en su ambición en una frase inolvidable para describir su ambición fue escribir un poema con un museo desde el primer momento Huntington se dio cuenta de la importancia de la palabra escrita en forma manuscrita o empresa no sólo como obra de arte en sí sino también como apoyo para todo el museo dándose cuenta de la importancia de poder ver no sólo las pinturas y esculturas de un específico periodo de la historia sino también tener la oportunidad de poder consultar las obras escritas por los contemporáneos de los artistas para tener una mejor idea del contexto cultural e histórico en el cual fueron creadas las obras de arte pero para él también fue imprescindible que los conservadores de la Hispanic City conocieron a fondo la literatura y cultura española y hubo una lista de lectura para los empleados y dice si llego a crear un museo los empleados conocerán palabras y refranes y los animales con los que viven en estrecha relación los hombres desde la mula hasta la chinche sólo entonces podrán escribir sobre su España su España Huntington mismo se había sumergido en la literatura española escribiendo en su diario en el año 1892 el 30 de enero acabé de leer Don Quijote por segunda vez el 3 de febrero terminé los tres tomos de López y también terminé mis apuntes sobre Tickner que escribió una historia de la literatura española y para Huntington los libros eran algo vivo tanto que en su primera visita a la biblioteca del marqués Jerez de los Caballeros describe la escena así mientras estábamos sentados en la biblioteca los amigos de Jerez y yo discutiendo los libros me pareció que el héroe de cada novela de caballería que jamás había leído yo salió flotando de alguna edición temprana y se juntó a nuestra chatulla en esta biblioteca tan maravillosa los libros no eran el único tema de la conversación pues también discutimos la pintura y mirábamos las fotografías que se circulaban por la mesa grande pero eran los libros los que como un tragaluz dejaron entrar el sol en la sala una de las maneras dado la importancia que Huntington atribió a los libros y al profundo conocimiento de ellos no es nada sorprendente su deseo de competir los tesoros bibliográficos de su biblioteca por medio de unas ediciones facsimilares aunque él mismo declarara en una carta a don Juan Faraz he hecho un solo esfuerzo y esto fue poner las originales en cuanto posible en manos de los investigadores que los podían utilizar sospecho que Huntington también tuviera otros motivos primero para obtener para él mismo una copia de lo más exacto posible de una obra única o de extraordinaria rareza lo que hoy en día llamamos casi originales y dentro de las primeras ediciones facsimilares que publicó él encontramos el mandamiento uno de los primeros libros de índices de los libros prohibidos que pertenece al antiguo museo británico el art moriente el ejemplar que tiene las anotaciones de Fernando Colón de la colombina en aquel entonces la supuesta primera edición de la celestina que en aquel entonces perteneció a Morgan y luego Morgan al ver que a Huntington le ha encantado tanto el libro se le regaló así que así fueron los multimillonarios en aquel entonces y también publicó cuatro facsimiles de obras manuscritas la crónica rimada de la biblioteca nacional de París libro de los tres reyes de Oriente de Escorial el catálogo de la biblioteca de Fernando Colón de la colombina y una edición de Juan Alfonso de Ballena del canciller de Ballena que también pertenece a París y otro motivo por la publicación de los facsimiles fue que le facilitaran entrada en algunos círculos bibliófilos españoles que siendo él estadounidense le hubiera sido difícil de llegar a conocer le sirvieron casi de tarjeta de visita y le abrieron varias posibilidades en 1898 dice Huntington este año voy obteniendo unos resultados muy gratos con el éxito de mis facsimiles varias personas quienes normalmente no se interesían por nada me han hablado de ellos y esto conduce a otros asuntos por lo menos dos importantes posibilidades de compras me han llegado de esta manera es decir en vez de llevar el anzuelo con certificados dorados como había hecho en 1891 para atraer a los libreros para los bibliófilos estudiosos se llevó el anzuelo con sus reimpresiones facsimilares y puesto que Huntington también parecía de esta misma adicción sabía que la manera más eficaz de capturarles la atención a los bibliófilos era ofrecerles la posibilidad de adquirir más libros y Don Archer con sus publicaciones imposibles de conseguir en el comercio sabía servir aún a sus más fuertes críticos entre ellos Don Marcelino Menéndez Pelayo quien a pesar de la éxito profunda antipatía que le tenía para Huntington y a pesar de haberle denunciado a Huntington por haber cito otra vez venido a despojar a España de sus mejores libros pudo apreciar los esfuerzos de Huntington por producir obras otra vez cito de una perfección tipográfica insuperable y aún logró expresar su gratitud bien fuera a regañadientes por el obsequio de los libros que le habían solicitado a Huntington diciendo y cito otra vez pero al fin del lobo un pelo y eso es lo que dice Menéndez Pelayo en una carta a Rodríguez Marín bueno el pelo que le habló Menéndez Pelayo fue la serie de reimpresiones facsimilares conocida hoy en día por el nombre de los Huntington Reprints y tanto fue la fama de esta serie de publicaciones el 7 de mayo de 1904 en el periodo de Valencia en las provincias una carta Enrique Serrano Morales creó una carta abierta y fue publicada en la primera página entre las noticias de la visita del rey al Cádiz y el primer ministro a Cuba más o menos elogiando a Huntington por haber publicado tantas impresiones facsimilares para ponerlos al servicio de los investigadores El artículo es interesante el artículo es interesante nada más porque sobre ella nada también no solo la importancia de la calidad de la publicación de Huntington pero también la importancia que le dieron a la lectura en la primera página de un periódico hablaron de leer de tener estas copias bueno Huntington en dos años entre 1902 y 1904 Huntington publicó 42 publicaciones facsimilares todas o la mayor parte de su colección privada y los iba redistribuyendo por todas partes a las otras bibliotecas después de esto tuvo que dedicarse a publicar catálogos de las colecciones pero es que para concluir fue así que Huntington tiene otros otros proyectos también uno de los cuales fue el promover la poesía española en Estados Unidos había hecho una edición de antología de la poesía de Juan Ramón Jiménez que fue publicada impresa en 1917 pero fue retirada la edición porque Juan Ramón Jiménez había puesto una dedicatoria a Huntington y su esposa y Huntington dijo eso no se hace en los estudios serios así que retiró y cada ejemplar fue firmado también por Juan Ramón Jiménez así que lo destruyó hay algunos sí en circulación pero es que la gran parte fue destruida y otra también es que tenía autorización de Antonio Machado también de cuando se publicó la primera vez la primera edición de Campos de Castilla de sacar una traducción también pero no llegó a hacerlo Huntington se consideró poeta él mismo había publicado ocho colecciones de poesía no recomendadas la verdad pero es que se creía poeta y esa fue esta visión creo que ese fue el motivo que le impulsó a intentar por lo menos capturar toda la esencia de lo español y lo portugués en un edificio gracias muchas gracias pues eso sí se aproxima al paraíso yo que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca decía Borges bueno muchas gracias a John por esta intervención y vamos a darle la palabra ahora a Víctor Manuel Ramos que proviene de Honduras es narrador de cuentos para niños columnista editor académico historiador y poeta actualmente es vice director de la academia hondureña de la lengua ha trabajado como editor de la universidad pedagógica nacional y del instituto hondureño de antropología e historia ya ha dirigido las revistas de esas instituciones y tiene un libro importante para la lengua española y las lenguas originarias de américa que es un diccionario de las lenguas de honduras una obra que contiene a partir de un vocabulario básico en español la traducción a las otras siete lenguas vivas que se hablan en honduras ha sido profesor titular en la facultad de ciencias médicas de la universidad nacional autónoma de honduras de donde fue vicedecano también tiene la palabra víctor manuel ramos que va a hablar según entiendo del libro en honduras íntimamente relacionado con su historia adelante gracias y bueno estamos sorprendidos por estas presentaciones tan agradables honduras es un país pequeño de unos once mil doscientos kilómetros cuadrados montañoso con algunos pequeños valles y una llanura costera litoral atlántica descubierto por Colón en su último viaje a América y luego conquistado por Hernán Cortés y Pedro de Alvarado su desarrollo cultural fue muy rezagado por las dificultades de comunicación Tegucigalpa a fines del siglo XIX apenas contaba con cinco calles y tres avenidas más bien cinco calles de norte a sur y tres de este a oeste las carreteras llegaron tarde por las dificultades que ofrecían las montañas y las comunicaciones eran por vía aérea se considera Francisco Carrasco de Saz nacido en Trujillo Honduras a finales del siglo XVI como el autor del primer libro publicado por un hondureño se formó en Lima Perú en donde rectoró su universidad y su obra comentario sobre algunas leyes de la recopilación o compilación de Castilla se imprimió en Sevilla en 1620 y se reeditó en Madrid en 1648 Héctor Leiva ha descubierto dos obras de otros hondureños Antonio de Paz y Salgado nacido en Tegucigalpa a finales del siglo XVII La Luces del Cielo de la Iglesia y El Mosqueador Añadido que se consideran las dos primeras obras literarias escritas por hondureños que fueron otro escritor de esa época de 1674 es Fray Francisco de Espino que escribió un libro en Guatemala sobre la relación de la reducción de los infieles de la provincia de Taguzgalpa llamado Jicaques y que fue impreso en la imprenta de José Pineda Ibarra en Guatemala otros escritores hondureños de esa época son Juan Cerón Juan Ugarte José Lino Fábrega quien es autor de interpretación del código boriano editado por Lord Kingsborough y luego el reimpreso en México y en España José Cecilio del Valle 1780 y 1834 fue sin lugar a dudas el más prestigiado bibliófilo sabio de las postrimerías de la colonia nació en Honduras y estudió derecho en la Universidad de Guatemala fue discípulo de José Antonio Liendo y Goicochea uno de los humanistas más famosos de esa época Valle se dice era poseedor de la biblioteca más grande de Centroamérica el diplomático británico George Thompson durante una visita a Centroamérica vio el 5 de junio de 1825 en Guatemala a Valle y le calificó como el Cicerón de los Andes lo que más le impresionó fue la biblioteca de Valle Thompson relata que Valle se sentó frente a una pequeña mesa llena de libros y papeles impresos y que su biblioteca estaba atestada de libros a lo largo de las paredes y amontonados en el piso en su tesis de grado Valle defendió las teorías de Isaac Newton y los experimentos de Benjamin Franklin Valle frente a la pobreza de la oferta de libros en Guatemala importaba libros desde Europa y América a través de sus contactos intelectuales entre los que se contaban el mismo Thompson Jacobo Heikfen Jeremia Betam Alexander Humboldt el conde Giuseppe Pequillo Álvaro Flores Estrada Manuel Mier Terán y Bernardo Montiagudo su espíritu investigador penetró en los estrados del conocimiento y su poderosa inteligencia le llevó a cristalizar enseñanza pensamiento y ciencia escribió sobre matemáticas filosofía geografía historia botánica mineralogía religión y derecho y además fue el primer canciller de la República Mexicana cuando Próspero Herrera su primo viajó a Europa con el fin de formar una empresa para explotar una mina de oro Valle le encargó el envío de libros y revistas y de establecer contactos con los eruditos del viejo continente Flores Estrada publicó en Londres su libro sobre economía política y Herrera le hizo llegar a Valle un paquete de 40 ejemplares que Valle distribuyó y vendió entre los interesados de Centroamérica Betman Betam ordenó en caso de morir enviaran a Valle cualquier libro que él solicitara y el conde de Pequillo envió sus propias obras Dionisio Herrera el primer jefe de Estado de Honduras ah bueno Valle fue electo presidente de la Federación Centroamericana y desgraciadamente en el trayecto entre su hacienda y la ciudad de Guatemala falleció por lo que no pudo ejercer el cargo Dionisio Herrera que era primo de Valle fue el primer jefe estado de Honduras fue otro de los eruditos patriotas del país poseía una biblioteca incomparable adquiría los libros a través de sus amigos en el extranjero que le informaban sobre las novedades y le enviaban los libros que Herrera solicitaba en una misiva enviada por Herrera a José Antonio Márquez un sacerdote patriota que residía en Guatemala le dice que está enterado de que en Belice se venden buenos libros y que ha hecho encargo de algunos de los mejores y le pide que le informe que libros hay en Guatemala y le advierte que los comprará a cualquier precio la biblioteca de Herrera fue quemada por las tropas federales que invadieron Comayagua Francisco Morazán el más grande héroe de la unidad centroamericana se instruyó y adquirió su vocación liberal en la biblioteca de Herrera Morazán gobernó la federación centroamericana y fue derrotado suceso que condujo a la disolución de la federación Morazán introdujo la imprenta en Honduras y se sostiene que el primer libro publicado en ese aparato fue escrito por el italiano Domingo Dardano en 1836 primeros rudimentos de aritmética a finales del siglo 19 un grupo de intelectuales encabezados por Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa impulsaron una reforma en Honduras en el ejercicio de la presidencia y la secretaría general del estado que condujo principalmente a un fomento importantísimo de la cultura y la educación unos años atrás se había fundado la universidad Soto y Rosa transforman la universidad de una institución clerical en otra liberal basada en el positivismo de Conte Rosa era un intelectual de grandes méritos se había formado en Guatemala en la universidad de San Carlos junto con Soto su primo y ambos además habían sido ministros del gobierno de Justo Rufino Barrios quien impulsaba también una reforma similar en Guatemala Soto y Rosa se hicieron rodear de lo más granado de la intelectualidad hondureña y de los destacados exiliados cubanos que luchaban por la independencia de su país de esa suerte José Joaquín Palma se convierte en el maestro de los primeros poetas hondureños y es el autor del primer libro de poesía publicado en Honduras el padre y abogado Ramón Antonio Vallejo fue uno de los más ilustres colaboradores fundó la biblioteca y el archivo nacionales fue además el autor de innumerables libros entre ellos la primera historia de Honduras otros intelectuales poseedores de extraordinaria biblioteca fue don Rómulo Durón varias veces ministro de estado rector de la universidad su biblioteca fue heredada por su hijo Jorge Fidel Durón también rector de la universidad y quien hizo extraordinaria labor bibliográfica comentando cuánto se publicaba en Honduras y haciendo recuentos anuales de las ediciones hondureñas el profesor Esteban Guardiola fue presidente de la sociedad de geografía historia y director de la biblioteca nacional publicó ininterrumpidamente por varias décadas la revista de la biblioteca y el archivo nacional y también era poseedor de una extraordinaria biblioteca bibliófilos también fueron Froilán Turcios escritor poeta y editor de exquisitas como famosas revistas su revista Ariel tuvo fama continental en Europa y en Europa a tal grado que Rafael Cancinos Asens le menciona en sus memorias de un desmemoriado y además esta revista sirve para elevar a nivel continental la figura de Sandino porque Turcios pone al servicio de la causa de Sandino su revista en sus páginas publicó muchísimas cartas con los más granados de lo más granado de la intelectualidad americana europea entre ellos José Enrique Rodó Gabriela Mistral Rubén Darío y muchísimos más impulsó la vida intelectual en Tegucigalpa en donde además era dueño de una imprenta y de una librería en sus revistas se publicaban los títulos de su librería y hacía envíos por correo a las ciudades del interior del país a veces incluso atendiendo los pedidos de consejos de los lectores sobre qué leer y qué libros comprar muchos de sus libros fueron editados en París pero indudablemente el más grande bibliófilo de Honduras es Rafael Eleodoro Valle llamado con justa razón humanista de América se formó en México en donde establó una relación con lo más distinguido de la intelectualidad mexicana y continental y fue maestro de presidentes alternó su vida entre México y Tegucigalpa y fue el impulsor de la fundación de la Academia Hondureña de la Lengua en su segunda etapa pues anteriormente había funcionado con el nombre de Academia Literaria de Honduras fundada por Marta Aurelio Soto publicó innumerables libros de investigación bibliográfica y miles de artículos en muchos periódicos del continente y de México su biblioteca es uno de los tesoros más valiosos que alberga la Biblioteca Nacional de México institución a la que donó su acervo de libros y periódicos y cartas en una colección se guardan en esa colección se guardan miles de cartas que han sido indexadas por Luzmila Valadez Valderrábano y la directora del fondo doctora María de los Ángeles Chapa Besanía escribió un libro sobre la obra de Valle que fue editada por la Universidad Nacional Autónoma de México y que fue reimpreso en Honduras por el Instituto Hondureño de Antropología e Historia en una edición que estuvo bajo mi cuidado cuando se hizo la primera edición del Canto General de Pablo Neruda en México con ilustraciones de Diego Rivera Rafael Eliodoro Valle era un suscriptor de honor otros hondureños que poseen afanes bibliófilos son Óscar Acosta nuestro director emérito dueño de una magnífica biblioteca con grandes fondos de literatura y de publicaciones hondureñas le acompañé varias veces a las librerías de viejo Jesús Evelio Nestrosa historiador también dueño de una casi completa colección de libros escritos por hondureños ha habido muy pocas librerías de viejo y también muy pocas librerías con adecuados fondos no se puede dejar de mencionar la librería universitaria cuando era dirigida por el poeta Juan Ramón Funes y la librería Atenea que atendía su dueño Julio Andrade de Yacamán quien atendía a los jóvenes universitarios revolucionarios que vendían libros marxistas prohibidos y perseguidos por el Estado mediante decreto firmado por el expresidente Vida Morales mientras que Guillermo Emilio Hayes yerno del dictador Carías dirigía la imprenta familiar La Democracia y ahí Hayes daba lecciones de marxismo y leninismo a los operarios y publicaba los panfletos y libros clandestinos del Partido Comunista en una ocasión cuando yo regresaba de México de un encuentro estudiantil universitario fui requerido en la aduana por la policía y me confiscaron los libros pero la policía tuvo la generosidad de devolverme uno que se llamaba La Sagrada Familia de Max y de Engels voy a terminar Bueno qué más decir que en Honduras pues ha habido muy poco desarrollo de libro que mientras la dictadura de Carías había una imprenta oficial donde publicaban los afines los otros pues tenían que hacer grandes esfuerzos por publicar sus libros sin embargo pues se han hecho muchos esfuerzos y para concluir aunque no tengo muchos ejemplares quisiera para quienes no gusten les pediré que me manden su dirección entregar una edición especial que hice del cuento más breve del mundo de Augusto Monterroso que nació en Tegucigalpa que era guatemalteco y que vivió en México muchas gracias muchas gracias yo aprovecho para decir que ciertamente la biblioteca de Leodoro Valle está en la biblioteca nacional que está bajo la custodia de la Universidad Nacional Autónoma de México y me acabo de enterar como secretario de la Academia Mexicana que soy que dos de las investigadoras de este fondo las acaban de nombrar académicas correspondientes en Honduras justamente en recompensa por su amor hacia el fondo Leodoro Valle muchas gracias muchas gracias vamos a darle la palabra ahora a Ramón Villariz que es catedrático de historia contemporánea de la Universidad de Santiago de Compostela institución en la que ha sido rector entre los años de 1990 y 1994 desde 2006 es miembro de número de la Real Academia Gallega y presidente del Consejo de Cultura Gallega ha sido presidente durante seis años de la Asociación Española de Historia Contemporánea especializado en historia social agraria historiografía e historia intelectual es autor de numerosas publicaciones entre las que merecen destacarse libros como la propiedad de la tierra en Galicia entre 1500 y 1936 un periodo bastante breve señores y campesinos en la península ibérica historia de Galicia y Galicia siglo XX muchas gracias adelante entonces muchas gracias por la presentación y también a los organizadores por permitirme que pudieran participar y estar presente en una en un panel como este sobre bibliotecas bibliofilia y libros yo voy a hablar de un caso que es distinto de los otros pero que tiene en algún punto la expresión de ser el reverso de la biblioteca que Archie Huntington reunió en Nueva York porque voy a hablar también de una biblioteca de una biblioteca un poco particular que se llama Biblioteca América que está situada en la en la biblioteca general de la Universidad de Santiago de Compostela pero que por su origen por sus objetivos por el contexto en el que se produce revela muy bien lo que fue uno de los lo que se ha escogido como uno de los emblemas de este congreso que es la circulación del libro entre el Atlántico el Pacífico y el Atlántico entendiendo por el Atlántico el Atlántico que baña las costas españolas no es una una muestra de libros europeos o españoles que vienen a América sino al revés una muestra de libros americanos que van a España y expresamente a Santiago de Compostela no hay ninguna otra biblioteca con este nombre y con este tamaño en cualquiera de las bibliotecas universitarias españolas que pueda compararse a la que se hizo a principios del siglo XX en Santiago de Compostela de modo que desde ese punto de vista merece creo que alguna reflexión especial la voy a contextualizar en breves palabras la biblioteca fue pensada por su promotor luego diré quién es en 1904 tardó algún tiempo en configurarse como tal finalmente fue inaugurada en 1926 y a partir de aquí siguió una vida propia cizagueante como fueron los tiempos en España y hoy es uno de los componentes importantes no el único ni mucho menos de la biblioteca universitaria de Santiago de Compostela tiene que ver o tiene mucha importancia aquí el promotor el contexto en el que se hizo que fue en la Argentina los instrumentos que utilizó para realizar su proyecto y para conseguir los libros y también el contexto más amplio del contingente migratorio que desde Galicia y desde España en general pero muy concretamente desde Galicia estaba establecido en la Argentina que tenía una orientación poco filantrópica como ejecutoria individual pero muy filantrópica como ejecutorias colectivas de modo que en este proceso de construcción de una biblioteca América en Galicia se une una decisión individual de una persona y un contexto más general en que muchas otras personas a través de asociaciones étnicas de micro sociedades de personas a título individual colaboraron en esta biblioteca debo decirles que al contrario del caso de la Hispanic Society el promotor que fue Govercindo Busto no compró en general muchos libros no tenía recursos para hacerlo no era un multimillonario logró reunir varios miles de libros por unos mecanismos de utilización de redes bastante eficaces pero al propio tiempo revela este ambiente cultural que hubo a principios del siglo XX de tratar de restaurar una cierta unidad espiritual entre las repúblicas americanas y la madre patria que se encontraba entonces en una situación relativamente desairada después de la crisis del 98 la pérdida de las colonias y toda aquella crisis del Estado en España que parecía que había que estaba regido por una raza canija como decían los textos de la época una raza débil o moribunda y una administración impotente en ese contexto hubo una onda de colaboración con España que también afectó a los cultivos de migrantes y esto se concretó en esta propuesta de la Biblioteca América los emigrantes en general los emigrantes en general gallegos quiero decir le considero mucha importancia a la cultura y a la instrucción y para ellos la instrucción fue como una obsesión hasta el punto que no hay ningún otro colectivo de inmigrantes en todo el mundo que yo sepa y hay algunos textos de otros autores que también lo corroboran que se haya esforzado tanto en crear micro sociedades denominadas de instrucción que tenían como objetivo creación de escuelas dotación de libros de publicaciones a pago a veces de profesores para formar a los hijos de sus congéneres que allá quedaban y que no habían podido por las razones que fueran tener acceso a la escuela y a la formación es lo que allí conocemos como escuelas de americanos que son una especie de templos del saber que se construyeron en gran parte del territorio gallego unas 250 escuelas lo cual quiere decir que es más o menos el 10% de las escuelas que había entonces en Galicia y esto da la medida de lo que era esta propuesta de crear una biblioteca en Galicia el proyecto de Biblioteca América surgió de esta propuesta de un escribano de origen gallego que estaba asentado en Buenos Aires que se llamaba Gumersin de Augusto él fue muy sensible a esta onda regeneracionista y de solidaridad espiritual entre las repúblicas americanas y España y propuso como lo proponía mucha otra gente en la época crear instituciones de unión iberoamericana algunos proponían que se hicieran congresos sociedades geográficas que hicieron congresos uniones iberoamericanas sociedades filosóficas hubo revistas y sociedades España-América en varias ciudades españolas él era consciente de todo esto y en este punto propuso establecer digamos que mecanismos que fomentaran la fraternidad y la mejor unión de América y España y por eso hizo dos propuestas una que no fue adelante y otra que sí fue adelante la que no fue adelante fue crear una universidad una universidad hispanoamericana también asentada en Santiago de Compostela la propone en una carta circular en 1904 para mediante una suscripción entre los gallegos de América para fundar la universidad hispanoamericana con asiento en Compostela tuvo algunos ecos favorables de centros gallegos y de algunos intelectuales americanos argentinos en este caso por ejemplo Alfredo Palacios o de algunos políticos como Sainz Peña también de algunos escritores españoles como Pardo Bazán o de algunos políticos como Montero Ríos pero como digo esto no fue adelante de todas formas quedó la semilla y una parte de esta propuesta se sustanció más adelante curiosamente el año 1926 con la inauguración de la residencia universitaria de Compostela que fue sufragada en gran parte con el apoyo de colectividades de migrantes en América que el hacer una propuesta de residencia universitaria no para residir sino un campo el campus más grande que todavía hoy tiene la Universidad de Santiago de Compostela fue en cierto modo apoyado e impulsado no solo por este emigrante sino por muchas otras sociedades y comenzó a funcionar bueno comenzó a abrirse a construirse en 1926 la biblioteca como he dicho antes la propone también en 1904 se dirige a diversos centros personalidades periódicos publicaciones de América con el fin de hacer esta biblioteca sus objetivos se dice en la carta circular son conocimiento en Europa de cuánta taña América Latina favorecer la confraternidad de los países hispanoamericanos y crear una biblioteca que denominándose América e insiste mucho en lo de América contenga las obras escritas por americanos donde puedan ilustrarse los estudiantes de España de América y de Portugal que vayan a la universidad en este caso de Santiago de Compostela él ya a la altura de 1907 1908 tiene una cantidad importante de volúmenes reunidas en torno a 2.500 quizá 3.000 solicita entonces oficialmente de la universidad de Santiago que le habilite un local para colocar esta biblioteca esto dio lugar a un debate como siempre corporativo dentro de la universidad había que desplazar una sala de profesores que suponía un cierto desdoro para su propio estatus corporativo por lo tanto la cosa se fue demorando solicitó otros apoyos finalmente fuere por problemas de local o fuere por otras cosas no logró su objetivo hasta el año 1926 a pesar de haber ido en 1909 el único viaje que hizo don Comerciín de Augusto a España y a su tierra natal y a su ciudad de nacimiento que era Santiago de Compostela lo hizo en 1909 y en 1909 hubo una gran exposición regional era año santo compostelano y todo eso y a pesar de haber ido personalmente a Santiago no logró entonces su objetivo pero era un hombre tenaz y esto le permitió insistir insistir polemizó incluso en la prensa sobre con otros con escritores y periodistas que se quejaban de que había poca presencia de cosas americanas en España hay una carta se conservan en los fondos de la biblioteca una carta que escribió a don Miguel de Unamuno después de un artículo que él publicó en el diario La Nación de Buenos Aires en 1916 y allí dice usted no tiene tiene razón en quejarse pero no tiene razón en echar la culpa a los que estamos aquí porque resulta que yo mismo he intentado hacer esto 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 y quizá porque lo que yo proponía fastidiaba dice la palabra fastidiaba un poco a algunos profesores o algunos dirigentes universitarios no ha podido ser finalmente esta biblioteca se inaugura en 1926 que es una fecha un poco simbólica casual pero simbólica porque 1926 es el año en que tiene lugar el vuelo del Plus Ultra y el vuelo del Plus Ultra provocó una onda de de exaltación del papel importante que España y dentro de España uno de los líderes del vuelo del Plus Ultra que era Ramón Franco entonces el Franco auténtico y famoso no el Franco posterior que todos ustedes conocen y cuando llegó como aviador del Plus Ultra en Buenos Aires hubo unas fiestas extraordinarias una recesión entusiasta y en ese contexto de exaltación de la raza española es en la que se inaugura finalmente esta biblioteca en 1926 se inauguró en Santiago con presencia de autoridades y se hizo un banquete el mismo día en Buenos Aires presidido por el cónsul de España no me siento gusto no fue Santiago permaneció en Buenos Aires bueno después de todo esto debo decir alguna solo Gonzalo una cosa muy breve breve dos cosas una yo he sido muy mal moderador porque ya no va a haber tiempo para preguntas ¿eh? sí, algo bueno adelante bueno solo dos palabras porque si no me quedo sin decir nada una ¿cómo construyó la biblioteca? y otra ¿qué contenía? ¿cómo la construyó? pues básicamente a través de su propia su propio peculio personal no mucho por lo que sabemos era un escribano con ocho hijos una familia larga y en fin pero fue capaz de tejer muchas redes por tanto fue una biblioteca hecha colectivamente con redes en las que se dirigía a personas e instituciones estableció comisiones protectoras en diversas ciudades americanas en Buenos Aires en Montevideo en Río de Janeiro se dirigió a otros a casi todas las academias e instituciones que había en distintos países repúblicas americanas incluida Panamá que es una de las que se adhiere ya que estamos en Panamá diré que se adhiere el Ministerio de Institución Pública en 1913 y en 1921 la Academia Panameña de Historia envía algunas obras con destino a esta biblioteca entre ellas ocho de un autor que dentro de unos momentos presentará será presentado su libro es Octavio Méndez Pereira creo que se llama ¿no? ¿del qué? Sí, el libro el libro de Sobrebalboa ¿no? Sobrebalboa era pues quiero decir que Panamá pero no solo Panamá sino que en fin Buenos Aires y Argentina Uruguay Brasil Colombia Cuba en gran medida tuvo muchas colaboraciones de periodistas de escribanos porque hubo una cierta solidaridad corporativa de diplomáticos de algunos empresarios exitosos por ejemplo don Casimiro Gómez de escritores como Mañac en fin de editores de libreros de algunos escritores que estaban en Cuba o hasta en Guatemala hubo algún apoyo de algún escritor gallego en fin que hubo por tanto una colaboración bastante dispersa en el que su idea original fue apoyada por colectividades y por personas individuales y finalmente que contiene esta biblioteca pues actualmente contiene sobre 30.000 volúmenes y otras cosas cuando se inauguró tendría algo menos de la mitad unos 11.000 12.000 volúmenes el catálogo solo de libros que hizo el bibliotecario de la época que era don José María Bustamante tiene 4.500 4.500 entradas pero hay muchos más folletos y obras de otro estilo en la biblioteca después de haberse inaugurado en 1926 fue agrandándose incluso más de un tercio de los contenidos actuales fue incorporado en los años 80 90 muy a fines del siglo pasado e incluso principios del actual yo tengo que decir que cuando era rector tuve tuve la ocasión de solicitar el apoyo en este caso del presidente de la Junta Manuel Fragir Ibarra que escribió a gran parte de los líderes políticos americanos para que enviasen obras al condestino de la biblioteca América cosa que hicieron de modo que entraron varios miles de volúmenes desde 1990 en adelante de modo que en la actualidad esos 30.000 volúmenes suponen un aporte creo que no muy importante dentro de la biblioteca la biblioteca de la Universidad de Santiago actualmente es un millón de volúmenes por lo tanto 30.000 son pocos pero de las donaciones que ha tenido la universidad históricamente incluida la de la exclaustración en la época de la desamortización está más o menos al mismo nivel no en la calidad pero sin el número y lo que contiene son naturalmente la biblioteca es muy desigual está compuesta en gran medida de libros oficiales de discursos de discursos estadísticas obras completas de muchos políticos discursos parlamentarios hay también bastantes obras de literatura de lingüística de medicina y sobre todo ya para terminar hay un componente muy importante de fondo musical con cancioneros y partituras que le envió y especialmente de una colección de historia natural que fue el origen del museo de historia natural de la propia universidad de modo que varios cientos de animales disecados de aves de reptiles fueron enviados progresivamente y esto forma parte de una colección científica de mineralogía de fauna de flora que es uno de los digamos legados más importantes que tiene la universidad de santiago de compostela bueno termino ya con tres ideas brevísimas aquí con esto lo que quiero mostrar es que América ha sido un motor fundamental en la constitución de esta biblioteca y por lo tanto es una originalidad que es una biblioteca de retorno no de venida es una biblioteca construida a base de redes con más valor digamos patriótico y sentimental del que propiamente bibliográfico pero aún así no desmerecen nada y finalmente creo que fue la biblioteca el germen de los estudios americanistas de la propia universidad y que hoy continúan con gran vigor y por lo tanto no solo en la parte americanista sino también en la parte de la historia natural esta obra de comerciando gusto y la biblioteca de la biblioteca américa fue fundamental para la universidad de santiago y creo que el único ejemplo en toda España de una biblioteca de este nivel muchas gracias por su atención muchas gracias a Ramón Villares y vamos a darle la palabra ahora finalmente a Pedro Puntoni que es historiador profesor de la universidad de Sao Paulo investigador del centro brasileño de análisis y planeación y del consejo nacional de desarrollo científico y tecnológico actualmente es director de la biblioteca brasiliana Guita José Mindilin de la universidad de Sao Paulo presidente del consejo supervisor del sistema integrado de bibliotecas de esa universidad es miembro del consejo de defensa del patrimonio histórico arqueológico artístico y turístico del estado de Sao Paulo y también es coordinador del proyecto brasileño de la universidad de Sao Paulo investigador colaborador del grupo de investigación en humanidades digitales por favor adelante Pedro muchas gracias por sus palabras agradezo la invitación a participar en este congreso saludo a los colegas de mi panel ante todo pido desculpas a todos por no hablar bien el español estoy intentando voy a hablar de la biblioteca brasiliana Guita José Mindlin la biblioteca brasiliana Guita y José Mindlin es un órgano de la universidad de Sao Paulo y ha sido creada en enero de 2005 para abrigar e integrar la colección de libros y documentos sobre el brasil una brasiliana reunida a lo largo de más de 80 años por el bibliófilo José Mindlin y su esposa Guita la biblioteca Mindlin además de su compromiso con la custodia y el acceso a esta colección está organizada como un centro de pesquisas interdisciplinarias y un espacio de formación y difusión de la cultura José Mindlin nacido en la ciudad de Sao Paulo en septiembre de 1914 trabajó como periodista con apenas 15 años de edad en la redacción del diario más importante de Sao Paulo El Estado de Sao Paulo antiga provincia de Sao Paulo hasta formarse en derecho por la facultad de derecho que pasó a integrar a la universidad de Sao Paulo en el año de 1934 abogó por algunos años cuando en 1950 abandonó la profesión para tornarse industrial creando la empresa Metal Levy una de las mayores empresas en el sector de piezas para automóviles de Brasil Fui doctor honoris causa por diversas universidades incluso por la USP la Universidad de Sao Paulo José Mindlin fui miembro del consejo superior de la Fundación de Apoyo de Apoyo a Pesquisa en Sao Paulo fue director de varias fundaciones de Apoyo a Pesquisa y secretario de la Cultura y Ciencia y Tecnología del Estado de Sao Paulo cuando estructuró la carrera de investigador fue también miembro de diversos consejos de entidades culturales como el Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional el Consejo Nacional de Pesquisa la Editora de la Universidad y también de consejos como el Consejo Internacional del Museo de Arte Moderna de New York y el Consejo de Retor de la John Carter Brown Library en Rhode Island Providence en el año de 2006 fue electo miembro de la Academia Brasileña de Letras José Mindlin falleció en febrero de 2010 con 95 años y su esposa Gita nació en Sao Paulo en 1916 tenía 20 años cuando ingresó a la Facultad de Derecho y cuando conoció al estudiante José Mindlin y dos años después se quedaron se formó en Derecho en 1940 pero no exerció la profesión interesada en Historia y Literatura hizo cursos de extensión en los años 1960 y 1970 era gran lector siempre celó por los libros de la biblioteca que formó junto con José Mindlin y con el tiempo fue estudiando cómo conservarlos visitó bibliotecas hizo cursos en Brasil Francia España Alemania y organizó un laboratorio dentro de su casa con la finalidad de cuidar mejor de los libros en 1988 junto con Teresa Brandão Teixeira creó la asociación brasileña de encuadernación y restauro con el objetivo de reunir profesionales vinculados en la conservación y restauración de los libros y documentos en 2002 creado en 1982 por el historiador Sergio Boarque de Holanda y la de José Mindlin en función de este proyecto fue creada la biblioteca Mindlin como institución de la universidad y fue conformada la donación en ceremonia realizada en mayo de 2006 solamente en el año de 2013 ahora en marzo sin embargo sería inaugurada la nueva sede de la biblioteca Mindlin con su expresivo conjunto de libros la brasiliana de la biblioteca Mindlin es considerada la más importante colección de su género formada por un particular son cerca de 32.000 títulos o 60.000 volúmenes y parte del acervo donado pertenece al bibliófilo Rubens Borba de Moraes intelectual importante y el más destacado estudioso de la bibliografía sobre el Brasil cuya biblioteca fue guardada por Guita y José Mindlin desde su muerte en 1986 la biblioteca Mindlin considera la necesidad de expansión de su acervo hoy un acervo vivo y orientado para las vertientes iniciales consideradas por su creador estudios brasileños estudios literatura historia ciencias sociales relatos de viajeros historia del libro y la tipografía del Brasil son funciones de la biblioteca de la Universidad de São Paulo Biblioteca Mindlin conforme su regimiento además de conservar divulgar y facilitar el acceso de estudiantes investigadores y del público en general promover la diseminación de estudios de asuntos brasileños a través de programas y proyectos específicos en este sentido como un órgano de la universidad la biblioteca ha reunido especialistas ha corrido proyectos y ha apoyado iniciativas de estudios en el campo de la historia y geografía del Brasil literatura y cultura brasileños bien como sociología antropología economía y todas las otras áreas afines por otro lado la biblioteca se ha organizado como un centro interdisciplinario devotado a los estudios de la cultura del libro la biblioteca ahora la biblioteca ahora está instalada la inauguración ocurrió el 23 de marzo de este año en un moderno edificio de 22.000 metros cuadrados en el corazón de la ciudad universitaria de la universidad de San Pablo el proyecto de arquitectura ha sido desarrollado por los escritórios de Eduardo de Almeida y Rodrigo Loeb con asesoría de la facultad de arquitectura el edificio ha sido inspirado en reputadas bibliotecas de otros países como la Beinecke Rare Books and Manuscripts Library y la universidad de la universidad de Yale y la biblioteca de San Geneviève de París en Francia el complejo cuenta además con librería cafetería sala de exposiciones y auditorio para más de 300 personas el proyecto llevó en cuenta elementos sustentables todos los espacios son conectados por un gran techo con una parte central de vidrio laminado sobrepuesta que permite una buena ventilación y la entrada de luz natural promoviendo economía de energía además de filtros UV y un plano de chapa perforada que protege los libros de radiación solar directa y el instituto de electrotecna electrónica de la universidad de San Paulo desenvolvió un proyecto de generación de energía fotovoltaica en la cobertura del edificio con ponencia capaz de proveer la demanda del complejo durante el día la biblioteca Mindlin en la USP también dio impulso a la digitalización de los acervos y su apertura para todos a través de la internet la USP guarda un acervo bibliográfico y documental impar sobre todos los asuntos brasileños en el país y en el mundo y la responsabilidad por ampliar el acceso de sus acervos combinado al hecho de la universidad reunir los recursos técnicos y tecnológicos que permiten hacerlo resultó en el carácter estratégico del proyecto Brasiliana USP la formación de una biblioteca brasileña digital que está siendo construida por una red nacionalmente articulada de otras instituciones públicas y privadas que participan de esta biblioteca Rubéns Borba de Moraes ha definido una colección brasileña como todos los libros sobre el Brasil impresos desde el siglo XVI hasta finales del siglo XIX y los libros de autores brasileños impresos en el extranjero hasta 1808 el Brasil no podría tener prensa antes de la venda de la familia real en el año de 1808 estaba prohibida la prensa en Brasil la biblioteca no entanto es mucho más amplia que esta definición de brasileña la biblioteca es una biblioteca más amplia con libros más recientes y es una biblioteca que su creadora ha considerado una biblioteca indisciplinada durante más de 80 años José Mindley y su esposa crearon esta extraordinaria colección como resultado de una como él hablaba una dulce locura como una vez él confesó un amor loco por los libros pero una locura que es inofensiva aunque beneficiosa la colección se forma a partir de los intereses de su autor pero se puede entender a partir de algunos vectores son estos los vectores no tengo tiempo de pasar por todos la literatura brasileña aquí tenemos algunos libros de la literatura son ejemplos la historia tenemos la arte de la gramática de la dieta tenemos esto es un documento muy importante para nosotros y curioso es un documento que habla de un documento de rareza excepcional que habla una carta dirigida al rey un arbitrio dirigido al rey de España a través del consejo de las indias solicitando que la plata de Perú fuese transportada a Europa por el río Amazonas en lugar de ir a través del Istimo de Panamá Rubens Barba de Moraes dice en su bibliografía brasiliana que solo se conocen dos exemplares de este documento la biblioteca tiene libros sobre tipografía en Brasil estos son los primeros libros impresos en Brasil este ha sido impreso en el siglo XVIII pero de forma ilegal esto es el primer documento impreso en Brasil en 1808 tenemos manuscritos históricos y literarios tenemos originales y pruebas pruebas tipográficas este es un original del siglo XVIII tenemos pruebas tipográficas de la literatura brasileña tenemos también informes de viaje algunos muy bonitos con graburas tenemos también libros científicos muy importantes algunos libros sobre por ejemplo este habla de una posibilidad de una navegación aérea en comienzos del siglo XIX este habla de café tenemos libros de artistas también libros de arte como publicaciones de Camões con diseños gravuras de Cícero Díaz y también libros de poesía de João Cabral de Melo Neto con gravuras desenhos originales de Miró tenemos periódicos también los primeros periódicos impresos en Brasil en el siglo XIX como Aurora Pernambucana son exemplares únicos no hay otras copias el primero periódico publicado en Pernambuco en el estado de Brasil tenemos también periódicos de niños del siglo XX muy importantes para la cultura brasileña y muy muy raros porque de malo papel y de manuseo muy muy y tenemos también una colección muy muy bonita de iconografía la colección de iconografía de viajeros de otros libros que componen esta biblioteca que su creador José Mindlin consideraba una biblioteca que estaba vocacionada a se tornar una biblioteca pública por eso su deseo y de su esposa de donar la biblioteca a la Universidad de San Pablo conjuntamente con la colección de Rubens Borba de Moraes y la biblioteca no solo ha sido donada a la universidad mas la universidad ha sido llamada a abrir la colección a todas las personas porque su su creador José Mindlin tenía esta 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 misión de de traer la lectura el interés por el Brasil y por la lectura a toda la gente él costumaba hablar que el virus del amor a los libros es un virus incurable y él decía yo trato de inocular este virus en el mayor número posible de personas y de completar sobre todo los niños que son más contagios contagios es esto me perdone muchas gracias muchas gracias a Pedro por esta interesantísima aportación que tiene este dramatismo de que la imprenta no es legal en Brasil sino hasta ya un tiempo muy cercano realmente bueno insisto en que he sido mal moderador porque según entiendo a las 7.30 tenía que terminar esta mesa con todo y preguntas ya son 20 para las 8 me dice César Antonio Molina que quiere hacer algún comentario después veríamos si algún otro de los miembros de la mesa quiere hacer un comentario sobre algunas de las otras ponencias y creo que tendríamos que levantar la sesión aunque sea ya un poco tardíamente adelante César Antonio no muy breve yo tengo la suerte de haber estado en la Hispani con nuestro compañero de mesa de haber estudiado debajo de donde estaba la biblioteca me refiero en Santiago los estudiantes de Derecho de mi época estudiábamos en ese edificio donde estaba la biblioteca y tengo la suerte sobre todo de haber conocido a Milgi porque hice bastantes viajes a Brasil siendo director del Cervantes porque Brasil abrimos yo abrí los 13 o 14 centros que hay y con los príncipes inauguramos el de Sao Paulo y entonces yo me empeñé en ir a conocer a Milgi a su casa han visto el edificio de esa biblioteca que es maravilloso pero es que no se imagina como era la casa como los libros había tenía un jardín grandísimo y ese jardín se fue convirtiendo en una biblioteca que ascendía y descendía hasta el sótano se gastó un dineral por cuidar sus libros era una persona extraordinaria divertida encantadora como su mujer y tenía lo que sé las primeras ediciones por ejemplo de los ensayos de Montaigne y entonces había porque en la portada había habido un error en una y entonces tenía las portadas con esos errores de Camões los lucías en fin lo tenía todo incluso tenía algo que probablemente muchos estados hispanoamericanos no tienen sus mapas tenía los mapas por ejemplo de Paraguay de Chile de las guerras con Brasil tenía todos los mapas a través de esta biblioteca se podría reconstruir cuáles eran las fronteras antes de todas las guerras del siglo XIX en Hispanoamérica era maravilloso y dos anécdotas se acabó una no la voy a contar porque prefiero contar la otra una era cuando entraron en esa casa unos ladrones a robar y se encontraron con aquello y se quedaron atónitos de que solo hubiera el libro pero solo hay libros aquí y entonces ¿qué vamos a robar? y dice no sé ustedes sabrán pero aquí solo hay libros y luego otra anécdota que él me contó y que yo no sé si realmente me la contó así o yo me la he inventado porque un libro mío que se llama Lugares donde se calma el dolor uno de esos lugares donde se calma el dolor es esa biblioteca de Mildin de su casa y me contó que había localizado un libro en los primeros tiempos de coleccionismo y entonces había localizado ese libro que estaba en Londres y entonces hizo un viaje a Londres para comprarlo y entonces se paró en Lisboa y fue a ver allí a un otro coleccionista que además era un aristócrata y estuvieron todo un día hablando y entonces él dijo bueno pues yo me voy me voy a tal sitio a comprar tal libro y ya cuando vuelva nos volvemos a ver y se lo enseño entonces cogió el avión fue a Londres y entonces cuando llegó a Londres le dijeron no aquí no este libro ya no está y yo como pero si no no es que ya no está entonces volvió de Londres a Lisboa fue a ver a este señor otra vez a su casa y entonces lo recibió en el mismo salón y encima de una mesa estaba ese libro y entonces Milín dijo lo miró y le dijo sí, sí, sí lo he comprado y me ha adelantado yo porque un bibliófilo lo que no debe de hacer es contarle a otro lo que va a comprar muy bien pues muchas gracias aquí hay un especialista en Montaigne no sé si tú quieras decir algo Adolfo sí, adelante bueno tengo que cerrar porque mi función era abrir y cerrar el panel entonces simplemente quiero digamos cerrar con estas palabras hemos visto una historia de coleccionistas una historia de bibliófilos de instituciones culturales de los emprendimientos personales y de grandes bibliotecas y también hemos hablado de los datos accesibles en línea por internet toda esta historia es la historia de la espectamorfosis de los lectores y de las lecturas de las políticas de manejo y de comunicación de la información y del lento proceso mediante el cual la función archivística y simbólica de la acumulación se convierte en un instrumento para la investigación la reflexión y la comprensión del mundo muchas gracias a todos muchas gracias aplausos 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 aplausos